Ven que te voy a perrear, ven que te voy a castigar Ya que tú hagas una canción como esta, tú me rompas Soy Percy, el abusador Ven que te voy a perrear, ven que te voy a soldar Ven que te voy a perrear, ven que te voy a soldar Ven que te voy a perrear, ven que te voy a castigar Ven que te voy a perrear, ven que te voy a castigar Ven que te voy a soldar ¿Qué codillo dice? Ven que te voy a perrear, ven que te voy a castigar Ven que te voy a perrear, ven que te voy a castigar Vamos a perrear, perrear, perrear Baila, 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 mi gata, baila, perra en la disco, voy a matar Vamos a perrear, perrear, perrear Chita, baile, la gata, colo Vamos a perrear, 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 perrear Perrear, 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 perrear Vamos a perrear, perrear, perrear Bail, bail, bailar, bailar Pilar, perrear, como ya matá Y ahora sí, y ahora sí Pilar, como ya matá 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 Ven, ven, yo te voy a perrear Ven, yo te voy a castigar Ven, ven que te voy a perrear, perrear, ven, ven que te voy a sudar. Y pa' que se acuerde del clásico. Vente chamaca, salió bailotear. Vamos a perrear, 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 perrear. La gata Colón, pa' pa' vamos a perrear, 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 perrear. Vamos a pe, vamos a pe, vamos a pe, vamos a pelear Vamos a perrear Yo soy el original Yo soy el original Yo soy el original